Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar en el libro de Ciencias Naturales y miren lo que vamos a hacer. Tengo todos estos materiales. ¡Acompáñenme! ¿Se acuerdan lo que vimos en las clases anteriores? La página 34 y la página 35. En donde hablaban sobre los músculos. Cuando se contraen y cuando se relajan. ¿Qué pasaban con ellos? ¿Se acuerdan? Hoy vamos a trabajar en la página 42 y página 43. Estamos en la página 42. Donde salen los materiales que vamos a utilizar. Estos son materiales. Dos trozos de pitilla. Si ustedes no tienen pitilla lo pueden hacer con lana. Cualquiera que tengan en su casa. Un globo. Cualquier globo de cualquier color. Chincha mariposa. Son estos que están aquí. Y los venden en los bazares a no más de 100 pesos. Y dos rectángulos de cartón piedra de 5 cm x 20 cm. Los tenemos que cortar. Aquí está el cartón piedra. Si ustedes no tienen cartón piedra. Pueden utilizar un cuaderno que ya lo utilicen. Y le pueden sacar la tapa que dura. O la contratapa. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer. Va a ser los rectángulos de cartón piedra. Vamos a medir con la regla. 5 cm. Y luego 20. Recuerden que tenemos que hacer dos. Luego que tenemos los dos. Como lo estoy haciendo yo. Van a recortar. Luego que tenemos nuestro cartón piedra cortado. Vamos a seguir con los pasos que dice en el libro. Número 1. Vamos a pedirle a un adulto que nos haga un hoyito con la perforadora. La perforadora es la que hace hoyitos. Si no tienen perforadora. Pueden pedirle siempre a un adulto que lo haga con un cuchillo o con un cartón piedra. Ahora con estas partes vamos a unirlas. Y vamos a poner el chincho mariposa. Así. Y por el otro lado lo abrimos. Para que luego podamos hacer este movimiento. Ahora vamos a inflar el lobo. Solo un poco. Este es el paso número 2. Solo un poquito. Y le van a hacer un nuevo. Vamos a cortar los pedazos de la... Vamos a cortar dos pedazos del mismo tamaño de nuestro cartón piedra. Uno. Y dos. Ahora vamos a amarrar en la punta del nudo. Este es el paso. Eso. Y la otra en el orificio. Es mejor hacer un doble nudo para que no se salga nuestro blog. Ahora van a tomar el otro lado de la lana. Y van a hacer esto en la punta del blog. Así. ¿Ya? Y van a hacer uno. Así. Listo. Bien fuerte para que después no se salga nuestro globo. La otra puntita la vamos a poner en este edificio que tenemos acá. Recuerden que los nudos tienen que ser muy firmes. Y si no, le pueden pedir a un adulto. Ahora tenemos todos nuestros lados amarrados. Los dos lados del globo. Y tenemos nuestra L. Ahora vamos a seguir con el paso 3. ¿Qué dice el paso 3? El paso 3 nos dice que alejemos los trozos de cartón hasta que queden estirados. ¿Qué ocurre con el globo? Y luego vamos a acercar los trozos nuevamente hasta formar la L. ¿Qué pasó aquí? Volvemos al libro nuevamente. Luego que ya hicimos el paso 1, paso 2 y paso 3, vamos a contestar las preguntas A, B, C y D. Ahora pasamos a la siguiente página, en donde vamos a responder la pregunta 2 y 3, para luego hacer una auto-evaluación. Como ya no estamos con el profesor, lo vamos a hacer con algún adulto, pintando todas las caritas si lo hiciste sin dificultades, menos caritas si lo hiciste pero con un poco de dificultades, y una carita si aún no puedes hacerlo. Pero no te desanimes, porque siempre tus profesores estarán para apoyarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!